¿Qué pasa, pequeños gatitos? Estamos en otro nuevo vídeo de Roblox Estamos en It or Die Y esta va a ser mi primera vez No sé de qué se trata Pero he buscado Halloween Me ha aparecido este juego Pero me estoy dando cuenta que no es de Halloween Y aquí está, este creador Ha creado un mur de mis seguidos A ver, a ver ¿Qué es esto? A ver, me va a tocar a mí seguro Y no voy a saber cómo se hace No, le ha tocado al noob Le ha tocado al noob Pensé que me iba a tocar a mí Pero mira, qué gordo es este señor, por favor ¿Qué le ha pasado? Candy Kingdom, el mundo de Chus Estoy más flaca Está más flaca del mundo Ah, que aquí hay que comer Ah, amigo Y el Chus ese sería El que nos tendría que comer O no sé No tengo ni idea ¿Por qué ya no puede coger ninguna cosa? Bueno, da igual Vamos a hacer un poco de ejercicio Que no quiero estar gorda Forever Está temblando todo Necesita ayuda, por favor ¿Dónde está? El gigante A ver, que no sé de qué se trata esto Bueno, no sé ¿Quién era el Chus ese? ¿Habéis visto qué cosa? Ay, creo que nos tiene que comer, eh Creo que nos tiene que comer Ayudita He ido a por él No hay nadie más Más puro que yo Tenemos que comer mogollón Mira, ahí está Y esta amiguita Está flacucha ¿Podemos comer más? Ah, creo que Si no nos deja comer Es porque estamos demasiado gordos Y ah, claro Y como al movernos Estamos haciendo ejercicio Y entonces así Ah, vale Ya lo entiendo Creo que Cuanta más comida tengas Vas más rápido Uy, estoy temblando todo esto Ayuda Creo que va por mí, eh A ver, el gigante Si va por mí Me están lanzando cosas Mala Pipo La ayuda Come, come Come Ayuda, por favor Vas a por mí ¿Por qué? Porque tienes que ir a por mí ¿Puedes ir a por los demás? No Bueno Ahora Madre mía La que ves 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 ¿Se acaba el tiempo O me han pillado? Eh Shop No Espect Espect Vale Se ha acabado La partida Vale, vale, vale Sub Vale, vale Ya lo entiendo Por favor Que quiero que me toque a mí Quiero tener suerte Que me toque a mí Y voy a hacer Nada En serio Le tiene que tocar Una rubia Y a mí no ¿Por qué? Ay, esto de Bip ¿Cuánto cuesta? Buah, 500 Robux Otra vez Otra vez Y este mapa ¿Habéis visto su voz? No, que estoy más flaca Ayuda que no quiero morir Estoy muy flaca Para morir Quiero estar gorda Lo más gordo que pueda Estar Vale, comer Ya no puedo más Vale, genial Es que mira cómo voy con mi pose En plan Mi pose es la más kawaii con esto Vale, vamos a por la hamburguesa Una hamburguesa está delicioso ¿Dónde está este señor? Se tembla No Está ahí Tenemos que irnos corriendo Que estaba por ahí atrás Yo no sé dónde estaba Pero bueno Vamos a comer Porque no nos debe faltar Nunca comer Las gominolas ¿Se pueden comer o no? No, no ¡Ay! Hay helados para comer Quiero comer un helado A ver cómo es Quiero un helado Quiero un helado No, no lo he comido No lo he de aquí Ven No lo he de aquí Están las torres de Londres Yo me voy de esta casa por aquí No me han visto Está cerquita Necesito comer Tengo hambre Estoy muy gorda Necesito comer algo Por favor A ver Vamos a comer Creo que me ha visto Creo que me ha visto No, no No me ha visto Vale No me ha visto ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa más rara? Pero bueno No sé ¿Qué es eso? Voy a por ella Es que Que va por mí Mira Bu Hola amiga Hola amiga Por favor No me mates No Me va a matar Pero bueno Es que a quién se le ocurre Buguearse con algo Ayuda por favor Es que soy más gorda No quiero morir Estoy comiendo Amiga Estoy comiendo No He bugueado con Drugs ¿Qué es eso? De verdad Hola amiga No me has No Me mataste No Me has matado No No Bueno A ver ¿Qué es esto? Premium Store ¿Esto qué es? ¿Son Robus ¿O qué? Sí Sí Son Robus Vale Nada 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 Si estos son Robus No quiero nada A ver Quería una hamburguesa Quería una hamburguesa Ay yo qué sé Una hamburguesa de pollo Yo qué sé Una hamburguesa de pollo Ahora mismo Ah qué secreto O sea es que Encima Aquí hay dos cámaras Bueno sí Nos están vigilando los gigantes Por esas cámaras Ayuda ¿Qué es esto? ¿Qué nos es el señor? Por favor Me imagino que habrá Que habrá En la zona VIP Pero no sé Algo interesante Seguro que sí Pero algo muy importante No Una había dicho O algo así Ay qué pone esta Stop You're like Five Vale genial Se lo ha sobrevivido Tres Tres Sigo cero Yo no he sobrevivido Ninguna Bueno Excepto una Que no sé por qué Se acaba tan rápido Por favor Voy a cerrar los ojos Me va a tocar a mí Y ¿A quién le va? A ver ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado! ¡Soy la mejor! ¡Soy la mejor! ¡Me ha... ¡Oh! Qué fortota estoy Qué fortota estoy Punch Vale Punch 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 Genial Vale Quiero ir rápido Vale Bien Yo puedo ir rápido Ah que nosotros También tenemos que comer Chucherías Pues a ver Vale ¿Dónde está la gente? ¡Oli! ¡Qué manca soy! ¡Por favor! Soy muy manca Vale Es que no hay nadie Más manca que yo Pero bueno ¡Oli! Te maté bien Si no sé por qué Viera por mí Pero bueno Voy a lanzarle Una hamburguesota Explotó Explotó La hamburguesa Venga Aquí hay uno Aquí hay una No Aquí hay otra ¿La maté? ¿O no? ¡No! La he mandado En la tira A una hamburguesa Si la ha matado ¿No? ¡He matado a los dos! Yo me la creo Por favor Se parece el mundo A Mayiki Una muñeca Que se den Atención Por favor Vamos a ir golpeando A todo lo que hay En este mapa Por favor No me quiero bogear Con nada Gracias No me estoy ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está la gente? Mira ¡Ah! Que menos pasta ¡Oh! Gracias Aquí hay Por aquí Habían dos Mira Están aquí ¡Hola amiguita! ¿Qué tal estáis? Vale Os he matado a las dos Que estabais aquí No sé Que hacían aquí dos ¡Hola amiga! Amiguita Vale Todos los que me faltan Te maté bien Una está en la torre En esta torre ¡No! ¿Por qué la he tirado A otro lado? No Espera Te voy a deber Aquí a uno ¡Hola amigo! ¡Amigo! Te voy a matar ¿Eh? No No te voy a matar ¿Eh? Estoy tan gorda No puedo ir Por ningún sitio ¡Favor! Amiguito No quiero perder Por favor Es que la tiro la bomba A otro sitio ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Te voy a por una De que está en La torre Ahora no sé Que torre Da igual Lo estoy viendo Pero aquí En esta casa Hay uno Aquí hay alguien Hola 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 Estás aquí Yo no te mato Ahora te he matado Bien A ver ¿Quién me falta? Por favor ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? Ayuda Me faltan dos Vale Los dos están en la torre Que bien Vamos a lanzar una Pero no ha salido A otro sitio Te maté Y aquí arriba hay otra A ver ¿Te he matado? No No, no No la he matado Voy a perder por ella ¡No! Hemos perdido por esta señora No amiga Porque No Faltaban Dos Faltaban Dos Qué bien Pues nada A llorar Y a llorar Y a llorar Si mal La primera vez Que me toca ser El gigante Pierdo No me va a tocar a mí Cien por cien No Pero bueno O me puede tocar No ¿Quién es este? Es un señor Que no tiene imagen A ver No sé quién es A ver Espera Se llama Uy Ya no lo quiero ver Es que soy más flaca Venga Qué rara Bueno Se lo amo Tentísimo Ah claro Estoy comiendo Muy rápido Vale Yo voy a comer Esta cancha Un cancha de empanada Para Roblox Vale A comer A comer A comer A comer Podemos comer más Ya no Somos Somos muy gordas Por favor Eh Quiero un poco De pollito Vale Uh Podemos estar en el coche Venga Vámonos De vacaciones A la playa Bueno Un poco el sol Vale Hay mucho coche Necesito comer Unas tortitas Las he comido Podemos entrar En las casas Sí Uh Podemos dormir No Estoy hecho Uh Y vamos a correr Un poco No se puede Esto que es El garaje Vale Muy bien Muy bien ¿Quién se la liga? Vale Está en af Si vamos a ganar Hi hi Hola amiga Ay no Que ya se mueve Ah no Lo mal Digo Se está moviendo Y me va a matar Vale Estoy en un tejado Me quedo aquí No se que estoy haciendo Pero bueno Mmm Necesito comer un poco Vale Estoy muy Estoy hambrienta Estas galletitas No está mal Este hot dog Mmm Delicioso Ahora quiero ir un poco Al parque Es que me siento muy Estoy muy aburrida Vamos al parque A ver Pues nada No me ha gustado el parque ¿Esto que es? Vale Pues nada Esto sería una fábrica Estas galletas Y aquí se sale Ya se mueve Ah no Ole Y ya está Ya me he subido Esto es súper fácil Para subirse Y agua así Y agua así Uh Me he caído Es que mira Tiene mi puzzle Creo Ah no 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 Nada no Uh espera Se le ve Madre mía Espera que Está pasando Esta señora ¿Por qué se movía Cuando no le tocaba nada Y cuando le toca algo No se mueve Madre mía Vamos súper lentas Ahora no puedo Subirme Por favor Dame suerte Rainbow Rainbow Ya decía yo ¿Quién es Rainbow? Rainbow Mira una que está en afk Ay Espera ¿Puedo llevarme el jugo de basura? Nada Me lo llevo al coche Al taxi A la mesa Me lo llevo a A ver si Vale ya tengo Mi personaje Normalito Se está moviendo Se está moviendo Ah no Es que he notado Un terremoto Y digo Se está moviendo Y adiós Ah no Es que hay un señor Que se quiere subir Encima de ella Y claro Hace un terremoto Y hasta hemos ganado Victoria De los inocentes Victoria Victoria Y bueno pues Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Manda like Máete arriba Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Miao